No sé cómo empezar Qué historia elegir Que te resuma el cuento Y el por qué estoy aquí Tal vez poco sabrás Y no voy a mentir Estamos tan perdidos No hay por qué seguir así Despierta tu lado animal Despierta sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Tú puedes ser su voz Tú puedes ser su paz Tú puedes ser las manos Que lo arrebaten de la oscuridad Despierta tu lado animal Despierta sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal Despierta sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Nada te falta en realidad Solo es un paso para dar Solo es un paso para dar Tú puedes ser las manos Que lo arrebaten de la oscuridad Despierta tu lado animal Despierta sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal Despierta sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal Despierta sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Gracias por ver el video